de la policía pero también la fiscalía y esta última información de que se habría pedido 400 mil dólares por el rescate también son elementos nuevos que se suman a todo este tema de dar con el paradero y recuperar con vida sobre todo a este empresario brasileño secuestrado en Santa Cruz el pasado viernes en la zona norte de la ciudad. Vamos a cambiar de información, lo hacemos con este caso complejo también que preocupó al país y también a la comunidad internacional el pasado 26 de junio en Plaza Murillo. La última información da cuenta que el general Tomás Peñailillo del servicio pasivo, el hombre más buscado en este país en estos momentos según el ministro de gobierno, prófugo de la justicia como lo han declarado, dio una información a los medios de comunicación con respecto a su primera impresión de esta búsqueda que lleva adelante el gobierno asociándolo con el intento de golpe de estado encabezado por el general Zúñiga el pasado 26 de junio. Vamos a escuchar todos los elementos que da a conocer en esta entrevista el general Peñailillo referente a decir por ejemplo de que es imposible dar un golpe de estado a esa hora, es decir a las 14 y 30, 15 horas de la tarde del miércoles del 26 de junio. Además, habló de la reunión que se sostuvo con Zúñiga, quien al parecer buscaba un apoyo institucional para mostrar su malestar ante el relevo que se pretendía por parte del gobierno como comandante del ejército. Peñailillo habló de un golpe, más que un golpe, es una tragicomedia. A criterio del general, reiteramos el más buscado en estos momentos en el país dentro de esta investigación de presunto intento de golpe de estado al gobierno del presidente Arce. Actualmente está declarado en la clandestinidad. Me acuerdo que el coronel Calderón me dijo, pero esto no será un golpe de estado. Yo le respondí, imposible, un golpe de estado a esta hora con dos batallones, no creo. Yo me imagino, le dije que lo que está haciendo el general Zúñiga corresponde a una buena charla con el presidente, del cual sabíamos que eran muy amigos, y seguramente va a ir, va a presentar sus respetos y le va a decir, bueno, pues aquí estoy, solicito ser ratificado, o solicito no se atropelle a las Fuerzas Armadas. El personal militar que debía estar bajo las justicias militares atropellado, no hay presunción de inocencia, se hace escarnio de parte del gobierno en su apresamiento inmediato e innecesario. Entonces, yo, mira John, yo considero que a mi edad, por mis 40 años de servicio a la patria, no merezco ese tratamiento, no lo acepto. Por lo tanto, he decidido declararme en la clandestinidad hasta el momento en que se forme una comisión internacional que investigue la verdad de lo que ha ocurrido, no sea el gobierno, porque hemos visto que, lamentablemente, lo que está haciendo es una cacería de brujas. Y en cuanto nos reunimos, él nos dijo una cosa que no olvido, ¿no? Hemos decidido ir a la Plaza Murillo para defender a la democracia y defender a las Fuerzas Armadas. ¿Exactamente para qué? Nosotros no sabíamos, no nos dijo. Solamente lo miramos y preguntamos, bueno, ¿en qué podemos servirle? Y necesitamos su apoyo institucional. Entonces, yo le dije, por favor, déjeme hablar por teléfono. Bueno, teníamos que hablar con todos los directivos y también teníamos que hablar con los presidentes de cada una de las uniones departamentales y recién podíamos dar un apoyo institucional. En realidad, ellos no estuvieron de acuerdo porque no sabíamos cuál era el objetivo. Yo no creo, pues, que el objetivo sea tomar la Plaza Murillo, ¿no es cierto? Esta investigación que sostiene el gobierno del presidente Arce, un intento de golpe de Estado el pasado 26 de junio, un intento de golpe militar fallido, sigue sustentándose en dos delitos que se investiga. Alzamiento armado por una parte y también terrorismo. El aprendido número 23 ya apareció por parte del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía. Se trata del Teniente Coronel del Ejército, Jefe de Logística. Hablamos del Coronel Vladimir Rodríguez Céspedes. Efectivamente, el señor Lupa está siendo investigado por los mismos delitos que se ha perturado. Por lo tanto, y en consecuencia, la calificación que vaya a responder de un tipo penal, para el Ministerio Público responde a calificaciones de orden provisional. Lo que se está investigando es un hecho en concreto. Hay personas que se encuentran en diferentes situaciones jurídicas. Ustedes saben muy bien, ha habido ya la cobertura correspondiente, personas que ya inclusive se encuentran detenidas preventivamente, personas que están imputadas, personas que se encuentran en calidad de sindicados, entenderán que la ampliación de una investigación responderá al rollo de participación. No vamos a referir al número de emisiones de aprehensión bajo la misma lógica. Vamos a reservarnos esa información precautelando, precautelando efectivamente el resultado de la investigación. Van a prestar la declaración todas las personas que tengan que ver con el hecho que estamos investigando. Lupa está siendo investigado por los mismos delitos que se ha perturado. Hace tan solo unas horas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, desde La Paz, informaba que Vladimir Lupa era el encargado de trasladar a 19 francotiradores desde Cochabamba a la sede de gobierno. Sin embargo, por supuesto, indicó de que solo lograron trasladar a 5, aun cuando la investigación estará encima de todos aquellos quienes, posiblemente indicaba el representante del gobierno, hayan tenido alguna vinculación a lo que sucedió el 26 de junio pasado. Comandante de F10, justamente dando cumplimiento al requerimiento fiscal emitido por esta instancia. En ese sentido, es que se ha logrado intervenir en un motorizado de propiedad del comandante Lupa, donde se ha encontrado diversidad de documentación, entre ellas un libro de novedades de la unidad especial F10. Así también en Cosmil, a partir de todas estas intervenciones que se han realizado, se ha logrado secuestrar un CPU, una tablet e información documental que permita justamente desvirtuar o servir de fundamento para la posible aprehensión de otros implicados, y así como también para las investigaciones que se vienen realizando en curso. De acuerdo a la documentación que hemos tenido acceso, la imputación ha solicitado la detención preventiva de 6 meses en el recinto penitenciario de San Pedro, mientras se realiza el proceso investigativo. Bueno, el comandante del F10 sería el encargado de movilizar a 19 personas desde Cochabamba hacia el Departamento de la Paz. Esto sería un grupo de francotiradores justamente para poder perpetrar y consolidar lo que era un golpe de Estado militar. Sin embargo, han llegado solo 5 a la ciudad de La Paz. Mayores elementos vamos a poder dilucidar a partir justamente de todo este proceso de investigación que se viene realizando. La clase política también se pronuncia con respecto a toda esta investigación que sostiene el gobierno es un intento de golpe de Estado que se dio el pasado miércoles 26 de junio. La senadora opositora de Creemos, Sentarret, dijo hoy que lamentablemente el libreto sigue por parte del gobierno en este caso armado de intento de golpe de Estado. Ahora lamentablemente hay una persecución implacable, principalmente contra los militares, que es algo muy preocupante. Sentarret está pidiendo una comisión legislativa nacional, pero también una comisión internacional que ayuda a esclarecer todo este caso armado y show político del gobierno del presidente ASE. No se puede calificar como un golpe de Estado lo que ha ocurrido y el gobierno se empeña en plantear esta narrativa, en generarla, porque lógicamente le resulta conveniente. Está intentando que toda la comunidad internacional siga apoyándolo y siga creyendo que ha sido víctima de una situación de la cual es partícipe y que el gobierno no pretende esclarecerla. Y lo único que está haciendo es generar una persecución política e incluso desmanes internacionales agrediendo a gobiernos que no apoyan esa narrativa de golpe de Estado que lógicamente es falsa y debilitando las relaciones internacionales. Acá tiene que haber una investigación seria y en eso estoy de acuerdo. No se puede meter presa a la gente a mansalva y simplemente con el dedo apuntar quienes estuvieron en el complot. Tiene que ser fruto de una investigación como corresponde. No se puede seguir violando derechos humanos en Bolivia y generando acciones a conveniencia del gobierno sin esclarecimiento de los hechos. ¿Quién debe investigar esto? ¿Será una comisión en el Senado o Senadora? ¿Una comisión internacional? Tiene que ser una comisión de parlamentarios, pero con una comisión internacional. Tiene que ser, tiene que haber pluralidad en esa comisión. Tiene que haber seriedad. O sea, no podemos seguir manoseando las cosas que ocurren en el país porque esto nos lleva simplemente a un mayor deterioro de la situación. El mayor Marcelo Gutiérrez, segundo comandante de la Policía Militar en La Paz, que también está aprendido dentro de esta investigación de intento de golpe de Estado al gobierno del presidente Arce, a través de su abogado, el doctor Cristian Fernández, asegura de que su cliente manifiesta dentro de sus declaraciones de que nunca se habló de ir a dar un golpe militar, un golpe de Estado al gobierno del presidente Arce en Plaza Murillo, en Palacio Quemado. Lo que sucedió fue que recibió órdenes superiores para ir a hacer un ejercicio militar a la Plaza Murillo. De ninguna manera un golpe de Estado. Por tal sentido, el abogado está pidiendo el cese a la detención preventiva, es decir, medidas sustitutivas, ya que su cliente fue enviado a Chonchocoro por orden judicial. Vamos a escuchar los elementos esgrimidos por parte del abogado del mayor Marcelo Gutiérrez, también aprendido e investigado dentro de este caso. Sí, yo estoy en representación del mayor Frank Gutiérrez. Es un militar de honor en el cual ha sido perjudicado respecto al que no tenía nada que ver respecto a la finalidad que ha pasado el 26 de junio. Evidentemente han ingresado a Plaza Murillo, pero él ha ingresado en condición, en base a una orden de su superior, que era el comandante primero de la PME, porque el mayor Marcelo Franklin Gutiérrez es comandante segundo. Y la única orden que ha sido es que él realice un ejercicio militar. En ningún momento se le ha dado una orden contraria para decir tome la Plaza Murillo. Ese es un aspecto totalmente falso respecto a que la imputación se basa en un informe de inteligencia, en el cual es muy escueto y no es detallado, así como también se ha denunciado que la imputación presentada por el Ministerio Público es muy genérica, es decir, no identifica la participación de cada uno de los ahora imputados. Esta imputación ha sido apelada, tal como Fiscalía expone, menciona una serie de testigos de los cuales el juez no ha valorado ese aspecto y ha puesto como si mi cliente hubiese tenido comunicación con el general Zúñiga, siendo que él tenía un mando medio, no tenía ningún tipo de comunicación directa. Él lo único que ha hecho es seguir la orden del coronel Barberí, que era el comandante primero de la Policía Militar, y la orden fue que solamente se iba a realizar un ejercicio militar en la Plaza Murillo. ¿En ningún momento le hablaron de golpe de Estado? En ningún momento. Como les digo, ha sido todo tan apresurado que mi cliente se encontraba en Huachilla, tomando la parte académica de formación. A las 14.30 horas, la sesión en el Senado iniciará, donde, indicaba el senador de vista, William Torres, se dará a conocer el nombre de la Comisión de la Cámara Alta, que estará en la investigación sobre lo que sucedió el 26 de junio pasado. William Torres recalcó de que esta será tan solo una comisión de senadores y no tendrá ningún tipo de participación de diputados. En ellos estará esta comisión que investigará a fondo para transparentar qué es lo que sucedió y cómo realmente se lo debe llamar. En la sesión de sala, o de sesión del Senado, se dispuso la creación, se resolvió la creación de una comisión especial. No una comisión mixta, porque sabemos que en diputados, primero, a quién responden, y segundo, que hay una suerte de conflictos internos que perjudicarían el normal desarrollo de esta comisión. Por ello, será una comisión especial que estará integrado por todas las fuerzas políticas que tienen participación en la Asamblea. Es decir, el MAS como fuerza mayoritaria, comunidad ciudadana y, por supuesto, creemos. De modo que el día de hoy, en la sesión que se instalará a las 2.30 de la tarde, será donde ya se hagan conocer los nombres de los miembros de esta comisión. Cuando hablamos de comisión especial, estamos hablando de solo senadores. No habrá participación cuando hablamos de comisión mixta. Es un mixturado entre diputados y senadores. En este caso, no se trata de eso, sino de una comisión especial, solo de senadores. Por su parte, la diputada opositora, Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana, está pidiendo un juicio de responsabilidades contra el presidente Arce por armar este autogolpe, que a su criterio es un show político para buscar popularidad. También la opositora está pidiendo la institución inmediata de los ministros de Gobierno y de Defensa. La buena noticia es que ya cada vez falta menos para aquello. El 2025 está cada vez más cerca y estos señores tendrán que rendir cuentas. Sabemos que con la justicia podrida, corrupta y nefasta que tenemos en la actualidad, no van a sancionar a absolutamente nadie por este falso golpe. Sin embargo, es tarea y responsabilidad de un nuevo gobierno tener una justicia independiente a efectos de que se sancione a estos criminales y que lógicamente se pueda dejar en libertad a los presos políticos. Esta declaración a este señor ya era objeto de un juicio de responsabilidades. Nosotros, lamentablemente, todavía no hemos presentado este juicio porque no creemos en esta justicia podrida. Tenemos un fiscal general que va a actuar a sometimiento al masismo como lo ha hecho en su momento. Tenemos un tribunal supremo de justicia que es autoprorrogado y es autoprorrogado con la venia del gobierno. Entonces, obviamente, no se los va a sancionar. Así que, por eso, es de vital importancia que se cesen estos autoprorrogados, que se vayan de una vez por todas y que tengamos una justicia independiente para que se pueda proceder con este juicio y con todos los otros para los ministros y sus secuaces. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, está pidiendo de que se pueda conformar, si es necesario, una comisión legislativa de todas las fuerzas políticas de la Asamblea para investigar esta toma militar del pasado 26 de junio. Pero de ninguna manera una comisión internacional. En tal sentido, está pidiendo también mantener las relaciones bilaterales comerciales con Argentina ante los pronunciamientos de rechazo del presidente Milley, a lo que se denuncia un intento de golpe de Estado por parte del gobierno. Escuchemos a Guaitari hablando de una investigación, pero que sea nacional y de ninguna manera a nivel internacional. No puede dar un criterio un presidente de otro Estado en los asuntos internos del país, pero sí también no se puede romper las relaciones bilaterales. Uno, nuestros ciudadanos de este Estado, hay muchos que deciden en Buenos Aires, en todo casi Argentina, y no se puede romper ninguna relación bilateral. Bolivia con Argentina hay mucha relación en el ámbito comercial, ¿no es cierto? Entonces, fuera de las diferencias ideológicas políticas, no se puede romper una relación bilateral, ¿no? Para transparentar, ¿no? Que un militar se entre a la Plaza Murillo, para transparentar, importante sería. Pero creo que han pedido muchos colegas a que se conformen comisiones mixtas. Vuelvo a decir de que si es que existe consenso de las bancadas, no creo que tengamos problema para conformar la comisión mixta, para transparentar esta situación, que eso no quede la mentira al país. Tiene que transparentarse toda la situación que ha pasado, quién es el que miente, el militar, o tras del militar, quién estaba, ¿no es cierto? Entonces, todas situaciones se pueden investigar. Por intermedio, ahí tenemos la investigación de las autoridades judiciales. En el ámbito de derechos humanos, claro, Bolivia siempre abre espacios, pero conformar una comisión internacional no lo veo correcto, ya es una tuición ya de instancias, ¿no? Pero sin embargo, siempre nosotros no nos vamos a hacer, es amplio, pero sin embargo, antes de ir a avanzar a otros temas, es importante que se investiga a través de la justicia ordinaria, como también las comisiones mixtas que se conformarían. Carolina Rivera, la hija de la ex presidenta Yanine Áñez, dijo hoy que es importante destacar las declaraciones del presidente Milay de Argentina, agradeciendo por este apoyo, pero principalmente al hablar de presos políticos en Bolivia, entre las que está su madre, injustamente detenida ya más de dos años en la cárcel de la ciudad de La Paz. Áñez, está, o más bien Carolina Rivera, está pidiendo de que una comisión internacional como el grupo de expertos interdisciplinarios pueda investigar el autogolpe armado del presidente Arce. Agradezco el pronunciamiento contundente y fuerte del presidente Milay que manifestó lo que vivimos hace una semana y que realmente juegan con los bolivianos nos ocasionan este caos, este miedo y también que se manifestó sobre el tema de los presos políticos y a Nine Áñez y a Fernando Camacho. Todo el mundo y todos los países de América Latina saben y manifiestan su preocupación de lo que sigue en Bolivia. No existe el Estado de Derecho, no existe democracia, no existe justicia y no se respetan los derechos fundamentales de los bolivianos. Y aquí vemos una diferencia, ¿no? En su momento cuando hubo la situación en el 2019 lo primero que hizo mi madre como presidenta fue llamar al grupo independiente del GIEI para que vengan a Bolivia que pertenecen a la CDH para que vengan a Bolivia y hagan una investigación independiente. ¿Por qué no lo hace darse ahora? También le exigimos que él llama a este grupo de interseccionarios independientes para que hagan esta investigación y lo hagan en Bolivia porque si él no tiene nada que ocultar debería hacer lo que corresponde. Mientras los diferentes parlamentarios y otras personajes políticos hablan sobre la investigación que se debe dar y sobre también las diferentes opiniones no solo del presidente argentina sino de otros actores políticos en el ámbito internacional el Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestro país también informa sobre lo que fue la consulta que se dio en los últimos días al embajador.